Ui Uaa Ui Uaa Por fin este trasto empieza a hacer algo Ui Uaa Dentro del pecho hay algo que hace Mom 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 Si se te para ya puedes decir adiós Ui Uaa Chicha Malabarabimbal Ui Uaa Ui Uaa Dentro del pecho hay algo que hace Mom 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 Si se te para ya puedes decir adiós Ui Uaa Ui Uaa Chicha Malabarabimbal Ui Uaa Malabarabimbal Ui Uaa Chicha Malabarabimbal ¿No estarás tirando los muelles por el retrete verdad? Cojo otro muelle lo tiro por el retrete Y ya son ochocientos veinte muelles los que el retrete se atragan Mama se llevo las pilas Que cara dura Mama se llevo esas pilas Que tanto dura No conquista No conquista nada Con un desalado No quiero ver ni un muelle más en esta casa Cojo otro muelle lo tiro por el retrete Ui Uaa Chicha Malabarabimbal Ui Uaa Chicha Malabarabimbal Ui Uaa Chicha Malabarabimbal Lo tiro por el retrete Ui Uaa Chachan Ui Uaa Chincham Malabarabimbal Ui Uaa Malabarabimbal Ui Uaa Chincham Malabarabimbal Ui Uaa Ui Uaa Ui Uaa No conquistas nada No conquistas nada Con un desalado No conquistas nada Con un desalado No conquistas nada No estarás tirando los muelles por el retrete verdad Cojo otro muelle lo tiro por el retrete Y ya son 820 muelles los que el retrete se atragan Ui Uaa Chicha Malabarabimbal Ui Uaa Chicha Malabarabimbal Ui Uaa Chicha Malabarabim Ui Uaa Malabarabimbal Ui Uaa Cojo otro muelle Ui Uaa Lo tiro por el retrete Ui Uaa Mamá se llevo las pilas Ui Uaa Es la última temporada